Este video explica los elementos del dispositivo Maxi, el hotspot que se conoce en inglés, y a la conexión inalámbrica Wi-Fi, donde se puede encontrar la contraseña para su dispositivo y muestra cómo seleccionar el Maxi en la computadora Chromebook. El punto de acceso Wi-Fi Maxi es un dispositivo DPS que conecta la computadora DPS al internet. Con esta conexión al internet, su estudiante de DPS puede participar en el aprendizaje remoto desde su casa. Reciberá tres artículos relacionados con el dispositivo Maxi. El dispositivo Maxi. Un enchufe de alimentación y el cable USB que conecta el enchufe de alimentación al dispositivo de Maxi para cargar. Cuando no esté en uso, guarde estos artículos en un lugar seguro. Para la conexión al Wi-Fi hotspot. Primero, prenda su Chromebook y después prenda su Maxi hotspot presionando el botón de prender Maxi por tres segundos. En la parte superior, a la derecha de la pantalla de la computadora, haga clic para abrir la configuración de la computadora. Abra la configuración de las redes inalámbricas disponibles y seleccione el nombre de Maxi hotspot Wi-Fi. A continuación, debemos localizar la contraseña para que se conecte a Chromebook a la red de Maxi hotspot. Se encuentra la contraseña en una carcomonía en la parte posterior del dispositivo. Busque el número IMEI dispositivo. Cuando haya establecido con éxito la conexión Wi-Fi, entre su Chromebook y el punto de acceso Maxi, el estudiante puede iniciar la sesión de la computadora. El estudiante iniciará la sesión con el nombre de usario y contraseña únicos de DPS. De ese modo, el estudiante podrá continuar con el aprendizaje remoto. Ya está, sabe usar su Maxi hotspot. Este video le brindó elementos del dispositivo Wi-Fi Maxi, explicando dónde encontrar la contraseña para su dispositivo Wi-Fi Maxi y explicando cómo seleccionar Maxi en su computadora Chromebook DPS.